Muy buenas, hoy toca otro juego de supervivencia y construcción ambientado en el Japón feudal. Nuestro protagonista está huyendo de la guerra hacia un lugar legendario llamado el Reino Campesino. Mientras construyen los barcos para llegar a su destino, se alojan en un pueblo destruido, que será la base para crear su nuevo hogar. Empiezo Sengoku Dynasty. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Nuestros señores han incendiado el país. Y ha pasado una luna desde que salimos de nuestra aldea. Viajamos por las carreteras, nos enfrentamos a ladrones, enfermamos. Y dondequiera que íbamos, veíamos lo que la guerra ha hecho a nuestro país. Por la noche, pensamos en nuestros campos que ya no dan cosechas. Y a vosotros, nuestros hijos, nuestros mayores, nuestros vecinos. Rezamos a los espíritus de nuestro pueblo para que nos perdonen por abandonarlos. Rezamos por la esperanza, esperanza de que pronto construiremos nuevos hogares. Y reunirme contigo en un lugar de paz, el legendario reino campesino. Encontramos refugio con unos pescadores. Se están preparando barcos para llevarnos a nuestro destino final. Una costa traicionera nos llama. Rezamos para que los espíritus nos concedan un paso seguro. Japón, el periodo Sengoku. Vale, pues ya hemos visto. Estamos huyendo de la guerra y queremos llegar a un lugar que al parecer no hay guerra y podemos vivir tranquilamente. Pero, estamos encallados aquí. Veníamos en barco, ha habido un naufragio y nos hemos quedado aquí. Vale, a ver qué tenemos. Tenemos un inventario. Tenemos 10 ranuras, 10 no, 12 ranuras. También tenemos ropa. Una calabaza de agua. Flechas. Bueno, aquí lo ponen. Ropa para refugiados. Ropa para vienta desgarrada y a menudo sucia usada por todos los fugitivos, refugiados y mendigos. Vale, lo único que tenemos es una antorcha y carne cruda. Vale, parece que nos da información sobre cada objeto y nos dice cuánto vale. Se puede vender. No tenemos dinero. Parece que no importa el peso. Tenemos unas cuantas ranuras en el inventario, pero el peso parece que no importa. Vale, tenemos leyenda. El camino del líder, camino del artesano, camino del guerrero y camino del monje. Vale. Son como diferentes ramas que vamos a ir gastando, pues eso, aquí hay experiencia y nos van a dar puntos de experiencia que podemos canjear por ventaja. Sin embargo, la parte del monje no es igual, la parte del monje, el camino del monje, tenemos santuarios que hay que descubrir y lugares de poder que también hay que descubrir. Por ejemplo, aquí hay dos, solo dos, solo dos santuarios y tenemos seis lugares de poder, por ahora. Tenemos una serie de misiones activas, principales y secundarias y misiones finalizadas. Vale, y tenemos una parte de dinastía. Dinastía, aldea, población, empleo. Punto de leyenda de dinastía, número de aldeas, cuánta población hay, uno, soy yo, nada más, cuántos edificios, cero de 50, solo un adulto, sin techo y desempleado. Vale, aquí tienes la lista de aldeas que puedes tener y la población, supongo que de cada aldea hay una población y los trabajos. Vale, este juego es una mezcla de juego de estrategia, juego de construcción y también juego de misiones. Tenemos un mapa. Cantuarios, lugares de poder, enemigos, comerciantes, refugiados, aldeas de jugadores, aldeas neutrales, lugares por descubrir. Pero lo que no veo es que no puedo hacer zoom. No hay zoom, así que el mapa es el que es. Se ven las carreteras, ya está. Vale, lo primero que tengo que hacer es encontrar a otros supervivientes. Pero bueno, antes vamos a mirar qué hay por aquí. Leña. Piedras. Puedo recoger. Bueno, las piedras. Bueno, como el peso no importa en este juego. Voy a llevar un montón de piedras que seguramente serán útiles. Aunque también seguramente habrá piedras por todas partes. Seguro. Chillo de piedra. Herramienta para que los cazadores despellejen a sus presas con una hoja de piedra improvisada. Lo voy a arrastrar. Voy a dejar la parte de abajo para las armas y la parte de arriba para las herramientas. Aunque el cuchillo de piedra, a ver. Sí, se puede usar como arma. Una antorcha, ¿qué hace? Siete piedras, vamos a coger unas cuantas. Ya se sabe. Veintidós, ¿cuántas caben en un 99? Veinticinco. Vale, pues ya está. Hasta ahí. Mezcado crudo. Mira, esto me vendrá bien. Más restos del naufragio, que no me sirven de nada. Vale, veo ahí un botón de artesanía. Artillo de madera. Hacha de piedra. Piedra. Cuchillo de piedra. Piqueta. Azuela. Una antorcha. Yari de madera. Y paja. Vale, me marcan en un mapa que hay alguien, ¿no? Vale, nombre de misión. No están los nombres de misión. Hay que tener en cuenta que este juego es un Early Access. Así que... Faltarán cosas. Habrá cosas que no estén hechas. Y parece que los nombres de la... A ver. Los nombres de las misiones, no sé si se llama... No, este es el lugar, ¿no? No sé si este es el nombre de la misión, el nombre del lugar. Creo que es el nombre de la misión. Debería aparecer arriba, pero bueno. Vale, Ako. Ako, ¿estás vivo? Sí. Cuando el barco se hundió... Oh dioses, no te muevas, estás herido. Vale, por eso estaba balbuceando. Estaré bien, es que tengo frío. Quédate aquí, encontraré una manera de ayudar. Una hoguera para empezar. Luego, quizá una tienda para protegerte del viento. Necesitaré herramientas para montarlo. Volveré en un momento. Vale, el nombre de la misión no me lo da. Reúne palos. Vale, ya que estoy, me los llevo todos porque me harán falta. Igual que las piedras. Porque aquí he visto que las hachas se hacen con palos y piedras, el cuchillo igual, la piqueta igual. O sea, los palos y las piedras son básicos. Y me llevaré todos los palos que pueda. No se supone que estaba herido y se ha ido a bañar ahí. A ver si te puedes mover, haz algo y ayúdame. No te quedes ahí. Vale, se está lavando con la ropa puesta. Al menos quítate la ropa, ¿no? Aquí hay restos también del naufragio. No sé si habrá algo interesante. Un cubo, mira. Un cubo. Será útil. A ver. Herramientas. Recipientes para líquidos como el agua. Vale. Yo creo que ya tengo suficientes palos y piedras. Fabrica a mano un hacha. Tala un árbol y recoge un tronco. Vamos a arrastrar el hacha como... Al primer hueco. Ay, mira. Un ciervo. ¿Lo puedo cazar? Bueno, ahora no. Voy a seguir el tutorial primero. Dino rojo japonés. Conífera. Ahora, si me da el nombre de los árboles, seguramente es que habrá... Hola. Seguramente habrá ciertas herramientas o ciertos objetos que solo se puedan fabricar con un cierto tipo de árbol. No con cualquier tipo de madera. A ver. Recoge tronco. Llevo todos. Da igual porque... Ah, mira. Aquí cada tronco ocupa un espacio entero. Así que el peso no importa realmente. Puedo llevarte todos los troncos que quieras. Mientras tenga hueco. ¿Qué más? Fabrica a mano un martillo. El martillo lo voy a poner en el número 2. Utilizo un martillo para hacer una hoguera. No entiendo por qué hace falta un martillo para una hoguera. Vale. Es que el martillo... El martillo es la herramienta básica de construcción. De cualquier cosa. Y de demolición. Puede demoler. Puede crear estructuras básicas. Estructuras de la aldea. Edificios. Muebles. Y decoraciones. Y dentro de las estructuras básicas tenemos estructuras defensivas. La fogata. O sea, la hoguera. Hoguera con olla. Esto no me gusta. Cuando hacen una traducción y no siguen un patrón. No está bien. ¿Por qué lo llamas? Aquí lo llaman hoguera. Y aquí lo llaman hoguera con olla para cocinar. Y aquí lo llaman fogata. Llámalo siempre igual. Si lo llamas aquí fogata. O mejor. Si lo llamas hoguera. Llámalo aquí hoguera también. Está bien. Vale. Hace falta cuatro piedras y cuatro palos. Eso. Aquí va. Utilizo un martillo para construir una tienda de campaña. Tienda. Un refugio sencillo. ¿Ves? No le llames tienda. Llámalo refugio. Que es la... La... La palabra más correcta. Tienda de campaña. No. Un refugio sencillo que te permite dormir. En cooperativo todos los jugadores deben ir al mismo tiempo a dormir. Vale. Como no voy a jugar en cooperativo. Eso me da igual. Recursos insuficientes. ¿Qué me falta? Seis hierbas. Hierba de Eulalia. Secha. Vale. Dez. Dez. Nueve. Doce. Te dan tres por cada una. ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde has sacado esa comida? 70, 70, 80. Listo. Habla con Ako. Creo que debería poner el martillo como es la herramienta básica de construcción. La voy a poner en el número uno. Vale. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, gracias. Voy a estar bien. Tengo algo de pescado fresco aquí. Déjame cocinarlo para nosotros. Pero, ¿qué hacemos ahora? Teníamos provisiones en el barco. Aquí no tenemos nada. ¿Cuándo nos vamos? Vale. Y le respondo. No seguiremos adelante. No podemos pasarnos la vida huyendo. Vale. Pues se quiere quedar aquí. En vez de esperar a que construyan un barco, como dijo al principio, y irse a... No me acuerdo cómo lo llamaban. Bueno, ahí se hace sitio donde no hay guerra. Pues se va a quedar aquí. Mira a tu alrededor. Hay tierra fértil. Árboles altos y agua fresca. Y no había ningún soldado protegiéndolos de la gente corriente. Creía en la leyenda del reino campesino. Así es como le llamaban. Creía en la leyenda del reino campesino. Y no pienso dejar de hacerlo ahora. Vale. Ya corresponde. Quizá tengas razón. Pero, ¿cómo empezamos? ¿Es esto siquiera una aldea o solo ruinas? Aldea. ¿Qué aldea? Vale. Y le respondemos. Iré a echar un vistazo. Seguro que puedo convencer a alguien para que nos ayude. Y la misión es. Vea el pueblo más cercano. Si pudiera hacer zoom, me vendría bien. Parece que no. Pero antes de ir, vamos a... Voy a dar una vuelta por aquí. Porque parece que hay cosas. Vayas. Vale. Comida. Algunos palos. Vamos a ir por aquí. Árbol pequeño. Se corta con cualquier hacha. Vale. Dice. Pino rojo japonés. El mismo de antes. La conífera. Corta con cualquier hacha. Vale. Eso también va a significar que... Hay otros tipos de árboles que no los puedes cortar con cualquier hacha. Seguramente serán árboles más duros. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Nido de cuervo. Nido de cuervo. Recoger huevo. No sé si en este juego... Las cosas vuelven a crecer o vuelven a aparecer de nuevo. No sé si yo corto un árbol. El árbol vuelve a crecer o no vuelve a crecer. Planta de gobos. ¿Qué es esto? Vallas de vino. Son consumibles. Un puñado de pequeños frutos recogidos de un arbusto de vallas de vino. Nada. Comida directamente. Gobo. También es un consumible. Raíz comestible de una planta de gobo. Un ingrediente importante para cocinar. Vale. Como puedo tener 25. Hasta 25. Y este también. Este 100. Vaya 100. Y raíz de gobo 25. Así que... Puedo hasta 25. Como ya he gastado uno de los huecos del inventario. Pues da igual tener 12 que tener 20. A no ser... No. No dice nada. Yo decía a no ser que se pudra. Que la comida se pudra. Pescado cocinado. Pero no. No se pudre. Por lo que... 21. 22. 23. Y 24. Ahí te quedas. Y las vallas de vino. Las puedo llevar todas. Ya digo. No sé si volverán a crecer o no. No es nada. Arbustos. Los arbustos dan palos. Hay un montón de palos en el suelo. Así que no voy a malgastar los arbustos por si acaso. De palos puedo tener 50. 50. De palos. Vale. Hierbas puedo tener 100. Así que... Mira ahí hay alguien. Vale, eh, hay cosas aquí, se las puedo oyer. ¿Me las puedo llevar o se cabrea? Voy a hacer una cosa. Por si acaso, crear... Vamos a poner principal... ¡Ey! Yo no he guardado. ¿Qué ha pasado? A ver... Ah, al darle a la R, como la R es grabar, pero no tiene sentido. Qué raro. A ver, P... Claro. Uf, esto es un fallo del juego. Fallo del juego, a ver. Como la R, guarda... Cuando escribe... Cuando tienes una R dentro del nombre, guarda. No tiene sentido. Sí. No te deja. Vale, pues le voy a llamar, por ejemplo, 1. Partida 1, partida 2. Por si acaso se cabrea que hay aquí, saque. No, me está viendo y le da igual. Tira de pescado sencilla, aceite, nacerushi. Pescado fermentado con escabeche con arroz. Tiene un olor muy fuerte. Mientras haya espacio oscuro para guardarlo a temperatura ambiente, puede dejarse unos años. Vamos. Tomar todo. Le da igual. O sea, le puedo robar lo que sea, que le da igual. Ha venido rápido, ¿eh? Vale, voy a hablar con él. Pescador. ¿Este es el reino campesino? Se ríe. ¿De verdad nos llaman así? Entonces no lo es. Ahora sí, me gusta como suena. El reino campesino. Y creo que no lo merecemos. No he oído hablar de ninguna otra provincia que se sacuda a los señores. Vale, mira. Sigue estando marcado. Ve al pueblo más cercano, así que esto no es. Ahí está el pueblo. Pero esto está hecho polvo. ¿Qué pueblo es este? La única casa que parece estar bien es esa. Y vive alguien dentro. Mira. Anda. Pero las demás casas están destrozadas. Ya está. Ve al pueblo más cercano. Tachado. Y ahora pide ayuda. Supongo que a este. Carroñero. Tosichi. Mi amigo y yo casi morimos en el naufragio. Tienes que ayudarnos a instalarnos aquí. O hay aldeas. Hay más aldeas por aquí. O ¿qué son estas ruinas? Yo creo que mejor que son estas ruinas. Porque le estás exigiendo que te ayudes. Por toda la cara. Ruina, dice. Este solía ser mi hogar. Ahora se enfada, ya verá. Entonces, en Jiro, mi vecino, inició la rebelión. Se formó una alianza. Iki. Entre los aldeanos del valle contra el señor que nos gobernaba. Luchando por la dignidad. Bueno, mira a tu alrededor. No es muy digno, ¿verdad? Vale, o sea, el señor que le gobernaba no le gustó nada. Y empezaron una rebelión. Pero claro, acabó con toda la aldea destrozada. ¿Por qué vienes aquí entonces? Lógico. Si ya no vives aquí, ¿por qué vienes? La aldea murió. Pero yo sigo volviendo aquí para desmantelar esas casas en busca de carbón y madera. Vale, tiene sentido. Trabajo para Saburobei. Dueño de la aldea Iwasaki. Seguro que pronto le conocerás. Yo también desmontaré mi casa. Me despediré y seguiré adelante. Vale, y le respondemos. A los dioses no les gusta que se destruya una granja. Quizás deberías dejar ese trabajo de destrucción a los impuros. Y él responde. Los impuros están demasiado ocupados enterrando a los muertos y a los animales enfermos. La guerra y la plaga hicieron su parte. Y los dioses espero que lo entiendan. Vale, hay más aldeas por aquí. Está Segui, la aldea de los guardabosques. Pueden ser un poco salvajes. Pero proveen de madera todo el valle. Si quieres aprender a cazar o a trabajar la madera, Segui es el lugar indicado. Aratani es una comunidad agrícola. Les confían de los forasteros. Pero si les convences, podrás aprender mucho sobre el cultivo de la tierra. Iwasaki es donde están las minas y las fábricas de hierro. Las condiciones de trabajo son duras. Pero sin duda es un lugar que hay que visitar. Nada ocurre en el valle sin el consentimiento del templo Sorinji. O Yorinji. Si quieres desarrollar tu aldea, tienes que hablar con ellos. Y por último está en Jiró. Puede ser peligroso. Verás. Aquí es donde los bandidos del valle tienen su cuartel general. Vale, pero no me ha dicho nada. Ah, bueno, habrá que decirle lo de... Bueno, primero, estoy tan cansado. Pareces cansado y un poco sucio, si te soy sincero. Claro, si acabamos de tener... Acabamos de estar en un barco que ha naufragado, ¿qué te espera? ¿Puedo sugerir una visita a las aguas termales? Atraviesa el campamento de Kengiro. No. Tenguió. Y sigue el camino que se aleja del río. En... Te arreglará. Pues tengo que decirle lo de mi amigo y yo casi morimos en un naufragio. Dice mi amigo y yo casi morimos en el naufragio. Tienes que ayudarnos a instalarnos aquí. Ah, cierto, eras tú. ¿Y cómo te preocupabas por tu amigo? Yo creo que es una mujer, ¿no? Es realmente conmovedor. Debo decir que tal vez te juzgué mal a primera vista, pero si no me conoces de nada. Estaría encantado de darte la bienvenida aquí si dependiera de mí. Pero no lo es. Los nuevos colonos necesitan permiso del consejo de la aldea. Vale. ¿Quieres decir que hay un consejo a cargo de estas ruinas? Por supuesto que no. ¿Pero el pueblo sigue formalmente aquí? Supongo que sí. Pero, ¿sabes? Podrías estar en lo cierto. El pueblo formalmente sigue aquí. Pero no hay consejo que nos impida entrar. Quiero decir, estás caminando por una línea muy fina aquí. Pero supongo que no perjudicará el resto del valle. El abad del templo podría tener algunas objeciones. Pero, ¿sabes? Tu plan es tan descabellado que podría funcionar. Tan descabellado. Pero si solo quiero construirme una casa aquí. Qué exagerado, ¿no? Qué bien. ¿Por dónde empiezo? Bueno, el campanario está en ruina. Y es el corazón de cualquier aldea. Sin él, esto es solo un pedazo de tierra quemada. Entonces, ¿puedo reconstruirlo? Eso podría ser difícil. Pero, por suerte para ti, encontré la vieja campana en la ruina. Tenía la intención de venderla, pero es demasiado pesada para cargarla. Puedo dártelo. Pero primero necesito ver que realmente puedes manejar toda la carpintería. Vale. Lo que quieres saber es... Si soy diestro en carpintería. El campanario debe quedar bien. Así que asegúrate de tener una azuela adecuada para alisar las tablas. Vale. Nueva misión. Haz una azuela a mano. Azuela, azuela. ¿Qué es? Azuela de piedra. Herramienta para desbrozar y cortar troncos en tablones. Con cabeza de piedra improvisada. Vale. Consigue 20 tablones. Vale. La azuela en el número 3. 20 tablones. O sea, lo que hay que hacer es... Tengo troncos, ¿no? Tengo 3. Dejar caer. Dejar caer. Dejar caer. Vale. Dan 3 tablas. Y corteza de árbol también. A veces. Necesito 20 y tengo 9. Pues te voy a cortar más árboles. Se cae encima de la casa. A mí que se cae en la casa. No. No llega. Pero casi. Vale. Cuatro troncos. Yo creo que con esto... A ver. Sí. Con esto tengo 20. Veintiuno. Pregúntale a Tosichi por la campana. Venga. A ver, dame la campana. Tengo todos los materiales para el campanario. Déjame ver. Estas tablas parecen un poco toscas. Sí, encima quejate. Pero supongo que no se puede hacer mucho mejor con herramientas primitivas. Toma, coge la campana y hazla sonar. Construye un campanario. Campanario quemado. Derribar con cualquier hacha. Vale, quítate de en medio que te voy a dar una hacha. Quito el campanario antiguo. Vale. Estructuras básicas. Estructuras de la aldea. Tiene que estar aquí. Aquí está. Campanario. La estructura más importante de tu dinastía. Permite la creación de nuevas aldeas. Debe colocarse lejos de cualquier aldea existente. Todas las estructuras y edificios de aldea solo pueden construirse cerca de tu campanario. También sirve como punto de viaje rápido y permite finalizar la temporada actual. Vale, pues mira, aquí mismo va bien. Necesito dos troncos. Pues nada. Se está haciendo de noche. No sé qué teclas está. No sé qué teclas está. Ahí está. Vale, ya sé qué teclas es. Esta ya sé qué teclas es. Me falta la última. Esta tecla no sé cuál es. No es ninguna. No es ninguna. Necesitaba dos troncos, así que... O, tres, tres, cuatro. ¿Y por qué ha desaparecido el campanario? Ah, vale. Vale. Las cosas a medio construir solo aparecen cuando tienes el martillo. Listo. Se ha fundado una nueva aldea. Habla con Tosishi. La torre ha sido reconstruida. Torre no. Campanario. No es lo mismo. Bien hecho. La campana sonará como en los viejos tiempos. Es hora de construir una casa. Es hora de construir una casa. Después de todo el tiempo que pasé escapando, después de ver mi propia casa quemada por los guerreros del señor, me pregunto qué se sentirá tu casa quemada. Me identifico, tengo los mismos recuerdos. Y seguí volviendo a ellos durante demasiado tiempo. Construir de nuevo es más importante que aferrarse a lo viejo. Si necesitas material, no dudes en desmontar aquí las ruinas. Vale. Perfecto. Me está diciendo que puedo desmontar las casas de por aquí. Por ejemplo, esta. Vale, puedo desmontar esta casa y poner mi casa aquí. Sustituiré una por otra. Me da carbón. Y palos. Y tablas también. Voy a limpiar un poco esto. Hacha de piedra destruida. Debo construirme otra. Menos mal que solo se hacen con palos y piedras. Que hay por todas partes. Despejado, ¿no? Vale, ahora a ver. Estructuras básicas. Estructuras de aldea. Percizo, no. Campanario, no. ¿Dónde están las casas? Edificio. Los edificios son estructuras complejas que permiten la personalización y suelen proporcionar alojamiento, almacenamiento o lugares de trabajo a tus aldeanos. Son la columna vertebral de la economía de tu didastía y requieren el mayor esfuerzo para su construcción. Vamos a ver qué tenemos aquí. Edificios de vivienda. Edificios de producción. Edificios de servicio. Edificios de almacenamiento. Por ahora será vivienda. La vivienda es una categoría de varios alojamientos, cabañas, casas y mansiones. Puedes construirlas para ti y para tus aldeanos para que dispongan de lugares donde dormir, cocinar y guardar sus pertenencias. Las camas desocupadas son necesarias para reclutar refugiados en tu dinastía. Vale, vale, vale. O sea que voy a tener que ir reclutando gente, pero para reclutar gente voy a tener que tener casas libres para que ellos puedan vivir. Y lugares de trabajo, claro. Porque aquí en los edificios de producción hay habaña de forrajeador, no sé lo que es eso. Edificio de producción utilizado para recolectar plantas como hierbas, setas, vale. Habaña de leñador, puesto de minería, habaña de cazador, pescadores, herrería, sastrería, cervecería y fabricantes de papel. Pero todas están bloqueadas. Edificios de servicio. Solo hay una taberna, nada más por ahora. Armería, almacenamiento general, esa sí la puedo construir. Almacenamiento de alimentos, también la puedo construir. Almacenamiento de agua, almacenamiento de manera, esa la puedo construir. Pero bueno, vamos a lo primero, que es casa pequeña. Es la única casa que puedo construir. Esta casa pequeña, casa estándar y casa grande. Pues casa pequeña. No veo nada, no veo dónde la estoy colocando. No quiero ponerlo en medio de la carretera. La carretera llega hasta aquí. Es ahí mismo. No hace falta tronco, seis troncos. Algo me dice que me hace falta muchos troncos, así que creo que lo que voy a hacer es portar un montón de troncos. En vez de estar yendo y viniendo. No. No. He hecho tronco, voy a cortar otro árbol más. Claro, la casa desaparece. Ya no sé dónde está, pero ahí está. Necesito ocho tablas. Uno, listo. Pared simple. Ah, hay que ir pared por pared. Vale, no se construye toda la casa, se construye por trozos. Necesito una pared. Otra pared Debería comer algo Hace falta más tablas, pero bueno, tengo tronco Voy a soltar, por ejemplo Hace falta más, seguro Voy a tener que cortar más árboles La entrada Palos, mira que tenía palos, es un montón Vale, me hace falta palos Un palo y una tabla O sea, necesito cortar un árbol Y encontrar palos Había por aquí unos cuantos antes Unas piedras también Los tocones Tocón de pino Desarraigar con pala O destruir con cualquier hacha ¿Qué diferencia hay? No sé qué diferencia puede haber Si lo arrancas con una pala ¿Qué haces? ¿Te quedas con algo de madera? Hablas, claro Tengo su tronco por ahora Construye un tejado El martillo de madera fue destruido Por eso desapareció el tejado Porque no tengo martillo A ver Destruir un martillo Me faltan palos Y me faltan troncos también Y tabla Me falta de todo Tocón de pino Ese me ha roto el hacha No tengo que me falta Palos, claro Tienen que haber palos aquí No, mira No, mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he quedado sin antorcha. A ver, ¿puedo crear una antorcha aquí? Con paja. La paja se hace con hierba, ¿vale? Vale, si le doy a la F, puedo crear varios a la B. Ya, ya decía yo. Si quieres crear 20 de algo, ¿qué? Hay que darle 20 veces, ¿no? Con esto puedes crear todas las que quieras. O las que puedas. Vale, tengo que encontrar el otro árbol que corté. Este es el nido del cuervo que encontré antes y ya lo he perdido. Me da a mí que... No lo voy a encontrar. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! Hacía falta... A los... Vale. Un tronco. Faltan tres tablas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dar con cualquier azuela o hacha A ver, si yo sigo Ahí está Si aquí uso el hacha Lo convierto en leña Y si uso la azuela Lo convierto en tablones Pero solo se convierte en una de leña Todo un tronco entero Se convierte solamente en una de leña No, no, a veces da dos y a veces da tres De dos tablas Listo Ya tengo algo Tengo fuego Y ahora aquí pone esto Necesito Colchoneta No, esto no es una colchoneta Eso no voy a llamarle colchoneta Necesito diez Diez Qué más cómodo Listo Habla con Toshishi Alá, ya tengo casa He construido la casa Ya Es impresionante Enhorabuena Quizá deberías expandirte Construir una cabaña Para forrajear O cortar leña Puedo enseñarte Cómo hacerlo Pero en conjunto Es hora de sentar la cabeza Vale Vale Y le respondemos No Esto es solo el principio Quiero construir un lugar Para todos Todos Mi familia Amigos Vecinos Todos los de la casa Otros vagabundos como yo Espera, espera Esto podría estar yendo demasiado lejos La gente de aquí Tiene miedo y desconfianza Nunca aceptarán Que un rebaño entero De vagabundos Se establezca aquí Dice A ti te he convencido ¿No crees que pueda convencerlos A ellos también? No será tan fácil Con los demás Si yo fuera tú Empezaría Despacio Y no asustaría A todo el mundo Con esa pequeña visión tuya La gente Tiene que conocerte primero Y la mejor forma De hacer presentaciones Es ofrecer ayuda Vale Ya veo por dónde va esto Voy a tener que ir ayudando A un montón de gente Para que confíen en mí Y me dejen crear Una aldea De todos estos De todas estas casas destrozadas Vale Y él responde La primera persona A la que tengo que ayudar Es Ako Por fin puedo ofrecerle Un lugar donde vivir Pero continúa ¿Con quién debo hablar? Se me ocurren Tres personas Con las que vale la pena hablar Un guerrero Una sacerdotisa Y un impuro Háblame del guerrero Es Kenjo El guerrero Es un poco Bueno Se cree un protector De los aldeanos Se da aire de guerrero Pero no tiene linaje Es más Uno de nosotros Muy respetado por algunos Y odiado por otros No estoy seguro De lo que está haciendo ahora Pero estoy seguro De que va a encontrar Una manera de hacer Que hagas el trabajo por él Su trabajo por él Vale Háblame de la sacerdotisa Chiyome Es nuestra Maiko Una sacerdotisa Encargada De los santuarios locales Es una mujer gentil Preocupada Porque todos los kami Los espíritus divinos Se alejaron de nosotros O en realidad Que nosotros Nos hayamos alejado de ellos Habla con ella Tal vez pueda consolarla Vale Háblame de los impuros Matsumaru Es un orgulloso Eta Un impuro de Segi Como todos los impuros Vive entre el mundo terrenal Y el reino divino Hace cosas que están Contaminadas espiritualmente Como enterrar a los muertos O deshacerse de cadáveres De animales Solo los que viven cerca De los espíritus Pueden hacer esas cosas Y creo que ahora Lleva una carga Especialmente grande Habla con él Quizás puedas Quitarle algo De peso de encima Vale Es suficiente por ahora Pues nada Dídele a Aku Que se una a la aldea Venga Ya es de día Ya Se acabaron las antorchas Vale Veo arriba En el En la brújula Veo que están marcados A ver También están marcados Aquí sí Veo que están marcados Las misiones Y también está marcada La aldea También está la distancia Que eso también es muy útil Traigo buenas noticias La aldea ha renacido Venid conmigo Eres increíble Eso me hace tan feliz Solo dime dónde está mi casa Y me pondré a trabajar Vale Lo que quiere es Que le construya una casa O sea La que tengo La que acabo de construir Es para mí Y lo que quiere es construir Otra para No sé Sigo sin saber Yo creo que es una mujer ¿No? Yo creo que es una mujer Vale Vamos a mirar Las misiones Este es el guerrero Defensa territorial Un Eh Zamurái Desquiciado Kenjo Pasa la mayor parte Del tiempo En el campamento Del bosque Afilando Lanzas Nuevos reclutas Y sus opiniones Algunos lo aman Otros lo odian Pero sin duda Es una persona influyente ¿Qué harás tú de él? ¿Y qué hará él de ti? Habla con Kenjo Y encuentra la forma De ayudarlo Ah, puedo seguir en misiones No funciona Vale Si pulso encima Funciona Pero si pulso la F No funciona Es algo que Que no está funcionando El hombre impuro Matsumaru Es uno de los ETA De los impuros Vale El hombre impuro Este es el que tengo que hablar Se encarga de todos los trabajos Espiritualmente dudosos A menudo Pisando una línea fina Entre lo sagrado Y lo profano La vida y la muerte Te sentirás capaz De afrontar Un reto similar O se te revolvería El estómago El otro del que tengo que hablar Misiones de reclutamiento Algunas personas Quieren unirse a tu aldea Aségnales una cama En una de tus aldeas Para darles oficialmente La bienvenida A tu comunidad Elige un hogar para ACO En la pestaña de dinastía Ah, espérate Vale, aquí tenemos Aldeas 1 Leyenda de dinastía 2 Población 1 de 3 Edificios 1 de 50 Vale, ¿cómo? No sé Aquí ACO Adulto Sin techo y desempleado Asignar aldea Ahí está Bien, no puedo renombrar la aldea Ah, aquí Vale Vale, aldea O estamos locos Lo mismo de siempre De a 1 Claro La letra E Es aceptar Cuando pulso la E Escribiendo Es como si le diera aceptar Eso tienen que arreglarlo Vale, aldea 1 Por ahora Trabajadores Desempleados Es que está vacía Claro Vale Estoy aquí Pronto tendré todo listo para ti No puedo esperar a mudarme Voy a tener un hogar de verdad Vale Se supone que eso ya lo he hecho ¿No? Vale 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 Trabajadores 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 Son todos los miembros de tu dinastía que tienen cama asignada. Elige una receta que quieras que produzcan. Asegúrate de que has construido todos los edificios de almacenamiento necesarios en tu aldea y de que disponen de los recursos y herramientas necesarias antes de aumentar la producción. Ten en cuenta que los recursos o herramientas se reservan para la producción y desaparecerán del almacén de la dinastía. Asignar aldeano. Ajá. Un huevo cocinado, huevo cocido, pescado o carne. Por ahora no le voy a hacer nada. Sigue poniendo sin techo. No sé si lo estoy haciendo mal. Aquí está. Vale, o sea, hay que pulsar aquí. Luego voy a pulsar en qué aldea. ¿Y en qué cama? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ya no está. Ah, sí está todavía. Completado, elige un hogar para Ako. Se ha tirado un suelo de golpe. Qué bestia. ¿Qué te parece tu nuevo hogar? Cuando estaba tendido ahí en la orilla pensé que era el final, no el principio. Así que gracias. Reconstruyamos juntos este lugar. Vale, allá va. Vale, pero hay una sola cama. En teoría, por lo que he visto aquí... ¿Dónde estaba? No me acuerdo dónde lo he visto. Aquí está. Población 2 de 3. Claro, pero solo hay una cama. No sé si tendré que construir más camas dentro de la misma casa para reclutar más personas. Pero bueno, eso lo veré después. Por ahora no quiero reclutar a nadie si no tengo nada. No tengo ni cocina, ni... Claro, es que habría que crear... Unos comerciales, pozos, agricultura. ¿Ves? Esto es una cosa. Soporte de secado. Seca las plantas como las hierbas para obtener paja. Bien, eso se puede construir. Con bambú. Vale, otro campanero no es necesario. El edificio... El edificio... Aquí está, la cabaña del lineador. Eso habría que construirlo también. Que vendría bien. La taberna, ¿no? Almacenamiento de alimentos, sí. Y almacenamiento en general también. Y de agua. Y almacenamiento de madera. O sea, junto con la cabaña del leñador... Habría que construir también almacenamiento de madera. ¿Por qué están estos dos aquí? ¿Haced algo? Creo que no les he dicho que hagan nada todavía. Vale, sigamos con las misiones. Vale, la maiko. Chiyome es una maiko. Una sacerdotisa encargada de los santuarios sintoístas... ...que se encuentran en los alrededores de Sosogi. Solo respeta a aquellos que respetan a los espíritus. A mí. Y a la naturaleza que les rodea. Esas son las misiones que tengo. La misión general, que es la de crear un hogar. Crear una nueva dinastía. Y hablar con las tres personas. Pues nada, voy a mirar. Debería comer algo. Es la que estaba aquí dando vuelta. Siempre da... A ver si esta la puedo... Ahí, ¿tú quién eres? Mata. ¿Vives aquí? Ah, usted debe ser otra alma desafortunada de ese naufragio. Sí, este solía ser mi campo. No hay cosechas este año, mira. Esta mujer me vendría bien. Al principio pensé que nada volvería a crecer aquí. Pero seguí volviendo. Y ahora, mira, está todo verde. Todo es hierba y maleza. Te equivoca. Hay raíces de gobo. Vaya de vino. Te alimentarán y te curarán. Solo tienes que denotarlas, como hice yo. Esta aldea parece muerta. Bueno, ¿recuerdas el viaje que hizo el dios primordial Izanagi a Yomi, la tierra de los muertos? Fue allí para rescatar a su hermana y esposa, Izanagi. Pero la muerte ya la había cambiado. Se convirtió en un monstruo. Entonces Izanagi se dio cuenta de que no podía traer de vuelta el pasado. Bloqueó la entrada a Yomi con una enorme roca y se bañó en un río, para eliminar la mancha de la muerte. Un nuevo comienzo. Sí, dio a luz a Amaterasu, la diosa del sol. Y a Sukuyomi, la luna. Y a Susano, la tormenta. Antigua aldea ya no existe, pero quizás aquí nazca algo nuevo. Creo que te oí hablar con alguien. ¿Quién? ¿Qué? No, ¿quién? ¿Setas? ¿Por qué hablas con las setas? ¿Por qué no iba a hacerlo? Antes de que llegara, no tenía mucha compañía aquí y me gusta hablar. Los estoy reuniendo para cenar. Si estoy a punto de comérmelo, les debo al menos una conversación agradable. Está un poquito loca esta mujer, ¿eh? Me tengo que ir, vale. Pues no la he podido reclutar. No sé si antes debería crear... A ver. Martillo. Eh... Muebles. Camas. Las camas son lugares para dormir para ti y tus aldeanos. Si quieres que tus aldeanos trabajen para ti, tienes que proporcionarles una cama. Ten en cuenta que la mayoría de los edificios de vivienda solo pueden albergar un número limitado de camas. Colchoneta. Un tatami. Tatami sencillo, tatami bueno. Gran cama tatami. Cama tatami de madera. Solo puedo hacerle una colchoneta. No se puede colocar... Límite de muebles alcanzado. No se puede colocar más de ese tipo. Una. Una por casa. Vale. Y si es una por casa... ¿Cómo me dice que puedo tener tres? No lo entiendo. No sé si voy a tener que crear otra casa. A ver. Vale. Montón de tronco. Pero un montón, eh. Todavía tengo espacio. Mientras tenga espacio en el inventario... No lo entiendo. Esa es 1ª. P waiting. No lo entiendo. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Alos también necesito! ¡Piedras! ¡Piedras solo tengo dos! ¡No más! ¡No más! ¡No! ¡No más! ¡Gracias! ¿Me va a hacer falta? Bueno... No, no, no... Me van a hacer falta mucho más. Ah, bueno, no. Sí, sí. No, no, no. Bueno, sí. Hablas. ...bueno, sí. No, no. Me van a hacer falta muchas más. la destruida a ver creo que tengo puntos a ver dónde era aquí en leyendas tengo un punto para gastar regateador los precios de compras son un 5% mejores o vendedor también eres vendedor regateando y promocionando tus productos puedes conseguir mejores precios al vender este vale y he desbloqueado ya dignatario tus esfuerzos por convertirte en una persona más respetada en estos lugares dan sus frutos al ayudar a los demás y mejorar sus vidas los desconocidos desconfiados simpatizan más contigo vale y artesano tengo dos puntos de artesanía de guerrero nada tiempo de elaboración de recetas 15% menos leñador cortar árboles se está convirtiendo en tu segunda naturaleza tus golpes de hachas son más potentes lo que permite entalar cualquier árbol con menos golpes vale este me gusta vale para desbloquear este hace falta tener estos dos así que tengo que desbloquear los dos agarre fuerte coste de resistencia por el uso de herramienta 20 por ciento menos también me gusta ese bueno 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 y puedo entrar aquí si yo si le he puesto demasiado juntos no puedo entrar bueno podría hacerlo desde dentro y desde dentro se podría hacer vale que me hacía falta más tablas vale al final voy a tener que usar todos los troncos para crear tablas he quedado sin palo nada necesito palos y seguro también más tablas palos y tablas piedras también ya que estoy de cuando reclute un leñador todo esto no lo haré yo bueno en principio tengo que hacerlo yo ap y d todos ¡Gracias! Me he quedado sin hacha otra vez Veo que estos árboles pequeños también dan palos y leña también los arbustos también dan palos pues mira y y y y y y no quiero que se me llene el inventario y 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 necesito más tablas y 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 hay dos casas no teóricamente aquí y 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 lo que quiero que cocine el problema que no hay almacenamiento de comida claro asignar aldeano primero a ver cómo se desasigna aquí algo puede las me tengo que asignar también a mí mismo a una de las casas mira, Ako sí que es una mujer a lo que acabo de ver sí que lo es asignar trabajo un fogón claro, es que haga lo que haga no hay almacenamiento de ningún tipo de comida a lo siguiente estructura de la aldea o edificio edificio de producción edificio de almacenamiento almacenamiento de alimentos voy a ponerlo voy a limpiar esta parte ok ok edificar exterior a base de madera procedente de conífera Vale, puedo cambiar el tipo de madera que quiero construir Eso se puede hacer También puedo cambiar Claro, porque estoy apuntando a la pared O sea, lo que estoy diciéndoles es que la pared La modifico a, por ejemplo, una pared con ventana O una pared grande, ventana grande Y no puedo hacer nada con toda la casa entera La puerta Hecho de madera Una vez construida la casa, se puede mejorar Pero, por ejemplo, no se puede mover Una vez que pudiera mover las casas Pondría los edificios donde me da la gana y después ya lo ordenaría todo Pero ahora no sé si poner las casas en un sitio Y los almacenes en otro sitio Voy a, por ejemplo, destruir esta casa Voy a poner, por ejemplo, un almacén aquí Almacenamiento Edificio de almacenamiento general Cada aldea requiere uno para elaborar y almacenar diversos recursos Herramientas y objetos mediante la producción de la dinastía Algunos lugares de trabajo también requieren herramientas almacenadas aquí Lo mismo, pero solo para comida Y esto es solo para agua Y esto es solo para madera A ver El de madera Bueno, está haciendo de noche Voy a dormir Que no lo he hecho Ah, es que está en mata, ya decía yo Se ha metido en una casa A ver A esta mujer no la he reclutado todavía Y sin embargo Se ha metido dentro de una casa Que acabo de construir yo Fuera No es tu casa Fuera Diría que era Ako Es que son iguales, ¿no? Son iguales Son iguales Vale, no sé si Ako me ha echado O ha dormido ¿Dónde puedo ver la hora que es del día? Es de noche todavía Ahora sí Ya está Adentro otra vez Por la tarde Vale Aquí no se puede fijar cuánto tiempo duerme No puedo decirle duerme dos horas o tres horas Acabo de perder toda la mañana Pero bueno A ver Aquí Aquí no Si es un almacén de madera Quiero ponerlo cerca de los árboles Por ejemplo Lo podría colocar aquí A ver si se puede También debería comer algo Carne Pescado A ver si puedo construir aquí Edificios Almacenamiento De madera No Parece que no Y sí, sí Se puede Vale, ahí Voy a ver si Ahí está Blas Estoy bien perdido, ahora Eta Matsusake Eta comestible, vale Ya sé que es comestible, no es venenosa Los negros sonidos, no es venenosa Los negros sonidos, no es veneno Los negros sonidos, no es veneno ¿Cuántas me hacían falta? Tres tablas Bambú Esto no me lo esperaba Bambú Desde aquí no se ve Hay esto Mira paja Ya está ahí puesta para que yo me la lleve Vale, tengo que encontrar bambú A ver, ¿quién eres tú? A la sacerdotisa Vale, y yo me ¿A qué te dedicas aquí? Soy la sacerdotisa del santuario Venero a Inari, la diosa de la prosperidad y las cosechas abundantes Vale, yo le respondo Naufragué cerca de aquí y algunos sobrevivimos Lo sé, he oído hablar de ti y de los otros supervivientes Espero que encuentres lo que buscas Esperábamos una nueva vida en el reino campesino Pero parece que las cosas son más difíciles de lo que pensábamos Sí, estamos atravesando tiempos difíciles Razón de más para rezar a la diosa He oído que necesitas ayuda Esta es una de las misiones que teníamos Una de las tres personas que teníamos que hablar El santuario está vacío Y nadie lo visita Con la hambruna la gente siente que la diosa Inari les ha abandonado Inari envía zorros para proteger las cosechas Pero, ¿qué pueden hacer los zorros cuando los humanos queman los campos? Puedo ofrecer una ofrenda a la diosa, quizás a otros la sigan Encuentra un huevo y cocínalo en la hoguera Los tiempos son difíciles, así que esto servirá por ahora ¿Dónde puedo encontrar uno? Creo que vi nidos de cuervo justo encima de las rocas Por las que pasaste de camino hacia Sasogi Sí, es verdad Encuentra el huevo de cuervo Vale, pero también necesito encontrar Pequeña obra de construcción de un puente descubierta ¿Dónde? Ah, allí Necesito encontrar bambú también Y no veo que haya bambú por aquí Proyecto especial puente pequeño Al completarlo restaurarás el puente y aumentarás tu nivel de leyenda de la dinastía Construye un taller de construcción de proyecto especial cerca Estructura básica, desbloquear la receta siguiendo las misiones principales para iniciar el proceso Vale, por ahora no puedo hacer nada Taller de construcción del proyecto especial dentro de Estructuras básicas Aquí está, aquí está el taller de construcción de proyectos especiales Construye junto a una ubicación de proyecto especial Inicia el proceso de construcción del proyecto especial Permite entregar recursos y luego asignar a trabajadores Termina un proyecto especial Otorga un nivel de leyenda de la dinastía y elimina la estructura Desbloquea la receta siguiendo las misiones principales Todavía no puedo porque está bloqueada Pues esto va a tener que esperar Aquí, 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 esto parece bambú Ven en el árbol de bambú ¡Suscríbete al canal! Vale, el ha hecho destruido Vale, el ha hecho destruido Vale, ¿cuántos bambú puedo...? Ah, no, esto es gobo 25 de bambú, pues mira 23 25, venga Las piedras también me las llevo Que me falta 8 piedras, nada más Nope, vale, mira Mueva, mira 4 6 6 7 6 7 8 8 5 8 8 8 9 10 10 20 11 Grisantemo amarillo ¿Qué hace esto? Es un consumible Flor de una planta comestible apta para la cocina y la medicina Vale Vale, palos tengo bastante 50 de aquí 20 Piedras me hacen falta unas cuantas 15 Vale, sale en el mapa Sí, sí que está en el mapa Pero claro, este mapa tan pequeño No se puede seguir No se puede seguir No se puede seguir No se puede quersen 5 tablas Yo tronco seis. No hay tronco. No sé para qué. Esto debería ser lo que traen los leñadores, pero no sé por qué tengo yo que poner los troncos ahí. No forman parte de la construcción. Voy a, por ejemplo, cortar de aquí. 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 Lo hemos visto antes. A ver. Les falta un almacén para almacenar herramientas. Claro, si no tienen hachas, por ejemplo, no van a poder cortar árboles. Y creo que hay que construir un almacén, un almacenamiento general o un almacén general aquí. Eso sí que lo podría construir en esta zona que acabo de despejar. Vamos a ver lo grande que es. Ahí mismo. Ahí mismo. Es que construyo algo. Aparece alguien y se monta encima. Se sube ahí. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! El martillo destruido. Saltan más troncos. ¡Gracias! 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 El hacha destruida ¿Otro más? A ver si se hace de noche, ¿podré construir el almacén antes de que se haga de noche? Hablas Hablas ¡Gracias! Tengo un punto de leyenda, ¿dónde? En artesano, sí Coste de resistencia por el uso de herramientas 20%, bien, ahora se romperán más tarde Y ya está, no hay más Tendrán que añadirle más cosas más adelante A ver, más tablas Bueno, voy a gastar los palos primero Ya va, ya va esta, ya va esta en cuanto construyo algo ya está ahí Esperando a que termine de construirlo ¡Gracias! ¡Gracias! Otro tabla hace falta, y justamente me va a dar me va a dar esto tengo 6 pero falta el tejado creo piedras palos 12 tablas y tres troncos no voy a tener tronco y 10 tablas eso significa 4 6 troncos me hacen falta y y No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, por aquí ya no, eran las puertas TORI. No sé dónde. A ver allí. ¡Guerrera! Tosichi me dijo que podrías necesitar ayuda. Ah, este es el guerrero, es una de las misiones. Es el guerrero con el que teníamos que hablar. No necesito ayuda de nadie, y ahora mismo estoy ocupado con el maldito niño. ¿Qué niño? Aquí no hay nadie. Maldito Pelele, más bien. Kikumatsu. Le dije que fuera a practicar la caza. Se está tomando su tiempo. ¿Dónde está? Probablemente escondido en las colinas detrás de la cabaña de caza y lloriqueando. ¿Cuánto tiempo lleva afuera? Lo suficiente, y veo que no es el único que me hace perder el tiempo. Adiós. Vale, se ha actualizado las misiones. Defensa territorial. Hablar con Kenjo. ¿Ya está? Pregunta a Kikumatsu sobre su tarea. ¿Será ese que está ahí al fondo? Ya lo he... Sí, iba a ser este. Ven para acá. No te vayas. Aprendiz. Kikumatsu. Kenjo me dijo que te dio una tarea. Sí, me dijo que cazara y le llevara tres trozos de carne cocinada. Para hacerme más fuerte, dijo. Es realmente duro. Estás angustiado. Sé que debería ser valiente, pero mi padre, cuando aún vivía, me dijo que está mal matar animales. Es estúpido, lo sé. Mira, chico. Tal vez podría hacerlo por ti. ¿Lo harías? Gracias, supongo. Aparentemente, Kenjo lo hace todo con sus propias manos. Porque no se molestó en darme un cuchillo. ¿Dónde puedo encontrar algo de cazar? Hay muchas especies de liebres por ahí. Pero son tan pequeñas y rápidas y no tengo mucha carne. No tiene mucha carne. Así que tal vez quiera buscar ciervos. Pero, por favor, no me digas lo que has decidido. No quiero saberlo. Vale, consigue un cuchillo y una lanza. Cuchillo tengo. Una lanza. Ah, mira, puedo crearme la lanza. Allá va. Y ahora, obtener carne. Por ejemplo, cazando y desoñando animales. Voy a poner la lanza aquí. Solo he visto un ciervo al principio del juego. Y que no va a ser tan fácil, ¿eh? Mira, allí. Allí hay un conejo. Cuánto... Uf. No me puedo ni acercar. Puedo agacharme, sí. Puedo ir así. ¡Ay, mira! La puerta Tori. Va a estar aquí el templo. Y ahí está el conejo. Y ahí está el conejo. Quizá el ciervo no sea tan complicado. Ya no lo veo. Allí al fondo está. Pero uf. Pero está donde llega como máximo. Oye, llega lejos también, ¿eh? Le di. Le di. Liebre japonesa. El desollado requiere un cuchillo equipado. Vale, tengo un cuchillo aquí. Dos trozos de carne. Necesito tres. ¿Y la lanza? ¿Qué ha pasado con la lanza? ¿Sabes que la lanza se rompe o qué? Pues eso parece. Necesito cualquier tronco, creo que pone. No tengo tronco, así que no me queda más remedio que cortar otro árbol. No tengo tronco. No tengo tronco, así que no me queda más encima. No tengo tronco. No tengo tronco. le voy a seguir el camino otra puerta a Tori, yo creo que tiene que ser aquí pantuario de Inari, es aquí una ofrenda de huevo cocido vale ya ha recibido esta bendición altar de Inari, qué bendición no sé qué ventaja me da no lo dice en los altares vale interactuar en los altares te dan bendiciones no sé cuáles ah mira ya ha rellenado un poquito más aquí está santuario de Kami descubierto cada bendición requiere el sacrificio de un objeto único relacionado con el Kami en el altar del santuario la bendición dura 5 minutos vale, no es para siempre la bendición aumenta su potencia con cada santuario del mismo Kami que hayas abierto en el mapa si has abierto un santuario realiza una ofrenda realizar una ofrenda te proporcionará una bendición de nivel 1 si has abierto dos santuarios realizar una ofrenda te proporcionará una bendición de nivel 2 y así sucesivamente lo que me ha dado es velocidad de sprint ha aumentado un 10% o sea corro más vale debería estar lo de los 5 minutos debería estar en algún sitio no está en ninguna parte no hay un contador de 5 minutos ¿cuánto bambú tengo? vale, mira ya que estoy aquí se necesita un hacha de mayor calidad mira tú hacha de hierro o mejor vale el árbol de bambú grande los gruesos estos árbol de bambú solo se pueden cortar con un hacha de hierro pero estos no ¿cuánto bambú puedo llevar? 25 en un hueco yita yita pero nos dijo que el nariz bueno aquí lo vemos aquí hay un zorro y aquí también y antes nos ha dicho que inari enviaba zorros para proteger las cosechas tiene sentido que haya zorros cerca del templo no templo no esto es un santuario vale se supone que de aquí podría verlo a mí así que se ve en albus que difícil de verlo no ahí está la puerta tori que decía que se podía ver desde este de este camino pero está complicado de ver míralo ahí ahí se ven voy a volver a la aldea a tener que cazar es verdad no debería volver debería cazar al menos un animal más mira tiempo fresco 96 así que se pudren las flores esto también se pudren y la carne también lo que pasa pone 48 48 que días no creo horas las setas 144 se acabó el nivel de bendición de inari los cinco minutos han pasado que lo mismo y y y Ahí hay, ahí hay algo Ahí hay algo No sé si esto, esto es una piedra, ¿verdad? Una flor Ya no sé dónde está Va a estar complicado de cazar algo aquí Mira, ahí hay huevos de cuervo Ahí hay algo Es un zorro No sé si eso vale Le di Le di y sigue con eso clavado Y sigue con la lanza Vale, la carne Vale, y sigue que te quedas sin lanza La lanza una vez Uy, desapareció Una vez que se ha clavado Te quedas sin ella Vale, ya no necesito más Eran tres Me sobrarán cuatro Vale, ahora hay que ir a cocinarla La lanza una vez La lanza una vez ¡Gracias! Pero hay que cocinarla antes, ¿no? Dale carne cocinada. Aquí tiene que haber un fuego. ¿Puedo usar? Solo puedo usar el fuego que he creado yo. Pues tengo que volver a la aldea, cocinar y volver hasta aquí otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, de paso ya podría hablar... ¿Dónde estás? Aquí era... ...la sacerdotisa y decirle que ya está hecho. No sé si la misión estará terminada. ¡Vamos! No sé si la misión está terminada. ¡Vamos! ¡Vamos! hablar con ella. La ofrenda ya se ha realizado. Inaria está complacida, tiene su bendición y mi respeto. Es solo una bagatela, solo un huevo cocido, pero has hecho algo que los lugareños han olvidado. No son ellos, sino un forastero que fue bendecido por ella y sigo su juicio. Pues ya está. Ahora sí, ¿no? Misión completada. Ahora sí. De las tres personas que tenía que ganarme su confianza, ya está. Una está hecha. Ayuri. ¿Qué es eso de ahí? ¿Una horca? Sí, el precio de nuestra libertad. Enjiró, quien lideró el primer Iki, la alianza contra Shibayama Dono murió aquí. Lo vi con mis propios ojos, nunca lo olvidaré. Poco después nos vengamos y ningún sugo volverá a gobernar esta tierra. ¿Era enjiró un bandido? No, usaba la cabeza antes de desenvainar la espada. Sabía cómo hablar con la gente. Robar a mercaderes inocentes, bloquear rutas comerciales y saquear almacenes seguramente no forma parte de su legado. Y ahora ya hace bajo una piedra en este campamento de bandidos en los alcantilados junto al mar. Vergonzoso. ¿Por qué luchaba enjiró? Por la comunidad. Quería que la gente trabajara unida a pesar de nuestras diferencias. Pero en lugar de eso, cada uno mueve sus propios hilos y el valle se cae a pedazos. No es lo que esperaba del degenerado reino campesino, eh. Lo siento. Una cosa es segura. Nos vendría muy bien alguien como enjiró ahora mismo. ¿Cambió a mejor la vida de la gente la rebelión Iki? No estoy seguro. Ahora tenemos una nueva serie de problemas. ¿Ves a ese hombre allí? Ojiiró es uno de los bandidos que acamparon en la costa. No sé a quién se refiere. Quieren reclamar el legado de enjiró. Y me temo que pueden tener planes más grandes. Se acostumbraron tanto a pelear. Es lo único que conocen. Todavía no sé cómo reclutar a gente. Hablo con la gente pero pasa de mí. Vale, ¿y tú? Quiero ayudar a la gente por aquí, como me aconsejaste. Ayudé a la Maiko Chimón. A ver, Chiyome. ¿Sabes algo de ella? Chiyome le contó a todos cómo honrabas a la diosa y en el santuario. Era sólo un huevo cocido. No es mucho sacrificio. Era más de lo que la mayoría de aquí haría. Algunos se avergonzaron de su abandono de Inari cuando oyeron hablar de ti. Creo que el santuario tendrá más visitantes a partir de ahora. Vale, pues mira, he ayudado algo. Un fuego para cocinar. Carne, pero no. Quiero cocinar. Quiero cocinarlas todas. No, no. Quiero cocinar. No, no. Quiero cocinar. Vigiar de estación. Puedes pasar a la siguiente temporada. No, todavía no quiero. No sé para qué servirá eso. vale, y ahora tengo que volver otra vez hasta allí acabo de ver una persona, ah ahí está, es mata que está por todas partes no me siento, que todos habían comprobado que no me quedpped Gracias por ver el video. ¿Qué está haciendo de noche? A ver, darle carne cocinada a Kikumatsu. ¿Dónde estás? Aquí. Toma, he cocinado la carne. Gracias, se lo llevaré enseguida. Espera un momento, ¿has comido hoy? No te preocupes por mí. Desde que murieron mamá y papá me acostumbré. Puedo estar dos días sin comer, ¿sabes? Kenguio dice que es un signo de disciplina. ¿Qué ha dicho? Kenguio te está usando. Come la carne, necesitas fuerza. O lo ves, es duro después de todo. Llévale la carne a Kenguio. No sé qué hacer. Las dos cosas están bien. Yo lo que quiero... Lo voy a decir de abajo. Que le lleve la carne a Kenguio. Lo haré. Solo necesito un minuto para arruinir el valor para hacerlo. Vale, tengo que hablar con Kenguio. No sé si lo he hecho bien. Quizá lo correcto era decirle que se coma la carne y luego venir aquí a Kenguio este y echarle la bronca. Y decirle que cómo puede tratar así a la gente. Umatsu te traerá la carne. Bien, bien, espera. ¿Cómo sabes eso? Le dije que lo hiciera. ¿Y realmente escuchó? Bueno, parece que puede ser útil. Debes haberlo asustado. Parece que vales la pena. Vuelve si alguna vez necesitas consejos sobre cómo montar un puesto de avanzada como el mío. Vale, tengo que hablar con Matsumaru. Un impuro. Y encuentra la forma de ayudarle. ¿Dónde estará? Pues mira, parece que está por allí. En dirección a la aldea. Yo creo que iré a la aldea. Dormiré. Y luego seguiré con Matsumaru. Guante de bandido. Me lo quedo. A ver, ¿puedo arrastrar el guante hasta aquí? Sí. Y esa envuelta en tela, cuero y paja proporciona una protección menor, pero ayuda a agarrar un arma durante más tiempo. ¡Gracias! 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 No, no, no. ¿Ves quién eres tú? Ah, este es el Ojiro. Lo mismo, ¿es una orca lo que hay detrás de ti? Sí, por supuesto. ¿Has venido a presentar tus respuestas? No estoy seguro. ¿Quién fue orcado aquí? Debe de ser un visitante de muy lejos. Bienvenido. ¿Por qué era famoso en Jiro? Era el hombre más valiente de Japón. Inspiró una Iki. Una alianza que se reveló contra Shibayama. Y liberó la provincia de Suyugo. ¿Quién es Shibayama? Solía ser un Shudogai. Administraba estas tierras para el señor. Pero entonces estalló la guerra entre clanes. Se aprovechó de la confusión y se hizo con el poder. ¿Qué tenía de malo Shibayama? Bueno, le apoyamos al principio. Esperando que fuera mejor para nosotros que nuestra lamentable excusa de Lord. Pero no fue así. Nos mató a impuestos. La gente pasó hambre y enfermó. Sabíamos que había que hacer algo o moriríamos todos. ¿Qué aspecto tenía la rebelión? Valiente, en Jiro nos llamó a unirnos a un Iki. Fuimos a la mansión de Shugodono. Para exhibir la abolición de la deuda. Pero el desdichado Shibayama Dono se puso colorado y le salió humo de las orejas. Envió samurais para disiparnos. Luchamos duro, pero al final nos superaron. ¿Tuvo éxito el Iki? No al principio. Virtuoso en Jiro fue ahorcado y Sosogi fue quemado hasta los cimientos. Por eso están todas las casas así. Shibayama, torcido, esperaba que esto sería el final de la misma. Pero solo nos enfureció más. Poco después, el tramposo Shibayama envió a sus tropas a luchar en una guerra de clanes. Aprovechamos la ocasión y pronto bailamos sobre su cadáver ensangrentado. ¿Ha muerto Shibayama? Cometió seppuku en su propia mansión cuando yo estaba ardiendo. Si te adentras en el valle, verás los restos de su mansión. Y si quieres saborear la verdadera libertad, venga a nuestro campamento en los acantilados junto al mar. ¿Cómo se llama? En Jiro Mura, por supuesto. Terminemos esto más tarde, tengo que irme, ¿vale? Pues ya sabemos un poquito más de la historia de la rebelión esta. Vale, primero dormir. Verano. Necesidad de los aldeanos. La comida va mal y la bebida va mal. Claro, pero ¿cómo hago la comida si no tengo trabajadores? La comida va mal. ¿Cómo salgo de aquí? No puedo salir. Puede que tenga que crear... A ver, no... La cabaña del leñador. Creo que voy a tener que crear la cabaña del leñador. Para poder asignarle a una persona. Vale, la cabaña del leñador debería estar cerca del almacén de madera. Y no sé si lo podré crear por aquí. Como siempre hace falta un montón de tronco. No sé si lo podré hacer. No sé si lo podré hacer. Tengo 12. Y no creo que sirva. Falta comida. ¿Qué hace falta comer? Yo tenía carne, ¿no? Hablas. No sé si lo podré hacer. No sé si lo podré hacer. El martillo. Hasta hablar. Dos tablas aquí, palos, bueno, los palos. Dos y dos tablas, bueno, con cortar un tronco creo que es suficiente. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Seis tablas, o sea, dos troncos más y no tengo ninguno. Otro árbol. No, 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 no. Está vacía. Puerta. Ah, aquí puedes elegir qué tipo de puerta. Este segmento vacío abre más el edificio al exterior. Normalmente puede construirse un edificio de producción o servicio. Cuenta contra el límite de entrada del edificio. En la mayoría de los casos se eliminarán las columnas no esquineras entre los dos segmentos vacíos. Vale, no sé si esto que estoy haciendo está bien. No deje ni que caiga al suelo. Este recoge los troncos en el aire. Tiene cuatro tablas más tres. No sé si es tres para todo o tres por cada uno. Almacenamiento de dinastía. Para crear y consumir, tus aldeanos necesitan acceso a recursos o herramientas. Un lugar donde almacenar los resultados. Los edificios de almacenamiento de dinastía cumplen estos requisitos. Constrúyelos en todas las aldeas para que deban contribuir. Para facilitar el acceso, los inventarios de tu dinastía se comparten globalmente y pueden abrirse a través de varios muebles en distintos edificios. Eso es bueno. Llénalos con lo que tus aldeanos puedan necesitar. Ten en cuenta que solo puedes almacenar un objeto de su tipo de almacén propio en la dinastía. Eso ya lo hemos visto antes también. Los contenedores personales no tienen estas limitaciones. Por cada uno. Vale, pues tengo que abrir. Voy a usar el último tronco que me queda. Listo. Ahora teóricamente... Ah, sí que puedo mover el edificio. Bueno, porque este sí lo puedo mover y las casas no. Por su contenido quizás. Sí que puedo mover los edificios. Eso me gusta. Pero este no. Las casas no se pueden mover. No sé por qué. Vale, ahora... Empleo. Le puedo asociar... Vale. O sea, yo le puedo asociar... A cada una de las casas... Asignar un aldeano. Ah, puedo asignarle cualquier aldeano. Ah, pues la... La aco esta se va a poner a cortar troncos, ¿eh? Requiere cualquier hacha. Y no hay herramientas. Ninguna herramienta válida. Creo... Vamos a ver si esto es verdad. Creo que para eso sirve este edificio. Que yo creo... A ver, voy a quitar... ¿Qué tengo puesto? Voy a crear... No puedo. No tengo palos. Hombre. Ahora que me hacían falta... Eh... Voy a buscar palos. Palos y piedras. Me he creado un hacha. He creado un hacha. A ver si esto es verdad. Si yo... Pongo este hacha aquí... Ahí está. Le asocio un hacha... A... A Ako... Que está aquí. Puedo tener hasta cuatro personas. Y ahora a ver lo que está haciendo. Este es el almacén de madera. Y esto lo tengo que hacer a mano. Esto que es la cantidad que quiero. Si le digo que quiero un tronco... Va a ir y me va a cortar un tronco. Artesanía. Ah, mira. Aquí puedo crear troncos sin corteza. De los diferentes tipos. Troncos de fruta. Caducifolio. Conifera. Vale. Tablas. Diferentes tipos de tablas. Palos. O leña. Vale, ahora lo que quiero saber es... ¿Qué cosas puedo crear aquí dentro? Si yo pongo el martillo... Aquí está. Dentro de la cabaña del leñador que puedo crear. Estación de carpintería. Mesa de carpintería. Almacenamiento general. Y almacenamiento de madera. Eso es lo que puedo crear aquí dentro. Vale. La estación de carpintería ya está hecha. ¿Qué es esta? Pero a lo mejor se puede crear alguna más. Vale, yo quiero ver a Akuka trabajando, haciendo algo por una vez en su vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ¿por qué pone 7? Ah, máximo 7. ¿Dónde está Akuka? No estará durmiendo también. Como siempre. A ver. Se supone que está bien hecho. Está asociada a un hueco de la cabaña. Puedo tener hasta 4 leñadores. Le he dicho que haga 7. Y tiene su gacha. O sea, no tiene excusas. Ahora no tiene excusas. Vale, aquí no está. Vale, al menos no está tirada aquí durmiendo. ¿Dónde está? Esta no es. Ay, no puedo pasar. Ah, mírala, aquí está. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí hay algo que no funciona. Está dando vueltas. Está dando vueltas, tontamente. A ver. Bronco conífera. ¿Puede ser eso? A ver. Bronco conífera. No sé que no encuentre el árbol correcto. Y es conífera. Todos estos son coníferas. Y son los más abundantes. Así que tú tendrías que estar cortando algo. Pero no. No está haciendo nada. A ver, voy a hablar con ella. ¿Cómo te va? La vida no es mala. Vale. Pero corta algo. Y aquí creo que me dice... Ah, no. Es el nivel. Nivel cero. Pues no está haciendo nada. Pues voy a hablar con el que me queda. ¿Quién? Matsumaru se llama. ¿Es el pescador que está aquí? Ah, no. La cabaña esta que no he ido todavía. Lo vimos al principio. A ver. ¿Este tiene algo que le pueda robar? Sí, mira. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu profesión? Preservo la santidad del valle y mantengo a raya la contaminación espiritual. Entierros, cadáveres de animales, retiradas de grandes rocas, de todo. Mucho trabajo sucio. Algunos llaman a mi lote impuro. Y me enorgullezco de ellos. Y me enorgullezco de ello. Tosichi dijo que podrías necesitar ayuda. Con el viejo Icobey, bueno, llega demasiado tarde, está dando sus últimos suspiros en la cabaña de Tarot. Está llegando la hora de la verdad. ¿No deberías estar dentro ayudándole? Ya no sirve de nada. Solo tengo que esperar y cuando esté listo lo arrastraré a la luz del sol. Vine aquí desde Segi para cumplir con este deber sagrado. A los dioses no les gusta que un hombre muera en su casa. Así que estoy aquí sentado escuchando el mar con un oído y sus gemidos con el otro. ¿Cuál es la historia de Icobey? Se negó a abandonar Sosogi cuando su casa se incendió. Tarot se ofreció a acogerlo y la familia de Icobey se trasladó a Aratang. Allí se están quedando sin comida, pero seguían llevándole arroz. El viejo Icobey nunca quiso ser una carga, así que fue al bosque y recogió alguna seta. Venenosa, ya verás. Ah, que se envenenó con la seta. Resulta que era el tipo equivocado de seta. Y mira dónde lo llevó. ¿En qué estaba pensado probando setas desconocidas? ¿Desconocido? La verdad es que no. Creo que lo hizo a propósito. Ah, ¿qué? ¿Cómo lo sabes? Abrió los ojos un momento y juraría que se sintió aliviado al verme. Sabía que significaba que se estaba muriendo. ¿Por qué iba a hacer eso? Una boca menos que alimentar para la familia. La comida escasea por aquí, como te dije. Nunca quiso ser una carga. Entonces no hay nada que podamos hacer. No, pero Mata probablemente diría lo contrario. Ella es la herbolaria local. No me fío mucho de ella. Le gustaría demasiado jugar con hierbas y setas. Hablaré con ella. Nunca está más de intentarlo. O a veces sí. Vale, tengo que hablar con Mata. Que es la herbolaria para intentar salvar a Gicomei. A ver, ¿tú estás haciendo algo de verdad? No está haciendo nada. No hay ni un solo tronco en el contenedor. Ni uno. Espérate, que va aquí. Va a entrar aquí. Va a soltar aquí. Aquí no se podían echar tronco. Aquí no se podían echar tronco. ¿Dónde vas tú? A descansar, ¿no? Como siempre. Ahí está. A no hacer nada. Voy a soltarlas. Voy a transferir todo. La corteza de Arbel no estaba haciendo nada. Vale, a no ser que haya algo. No creo. No creo que en la cabaña del leñador haya puesto algo. No se puede hacer nada. Y aquí no hay nada. No se puede hacer nada. Pero a mí se me ha olvidado algo. Carpintero puede. Puede ser que no. A ver. La cabaña del leñador. Es esto. Y en la estación. Ah, claro. Claro, la estación de carpintería recoge los troncos. Que yo lo que quiero son los troncos. Pero en la estación de carpintería recoge los troncos y los corta como yo le diga. Pero a mí lo que me importa es aquí, ¿no? Que es el almacenamiento de madera. Carpintero, cabaña, ¿no? Es caro. No sé. No lo tengo claro todavía. Es que la cabaña del leñador es esta. No sé si me falta hacer algo. No sé. Muebles de producción en la cabaña del leñador. Aquí hay algo esto, ¿no? Mesa del carpintería. Almacén. Puede que haya que hacer un almacén aquí. Un almacén de madera. Le falta seis troncos. Vamos a ver. A ver si es eso. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. se supone que ahora aquí puedo almacenar madera que lo comparte con el otro lado así que es el mismo no creo que esto sirva entonces en qué me estoy equivocando tiene su hacha que está sin usar nuevecita no lo ha usado no sé no sé qué está pasando vale voy a seguir con él había que hablar con mata un hombre se está muriendo quiero ayudarle qué le pasó exactamente se comió unas setas te refieres al viejo jicobey verdad hay medicinas que podrían ayudarle pero podría ser difícil no puedes hacerlas claro que sí pero tienes que decidir cuál elegir cómo puedo elegir entre los medicamentos no soy curandero uno da una pequeña posibilidad de supervivencia pero jicobey definitivamente sufriera mucho no hay garantía de que tenga éxito el otro solo le quitará el dolor sufriera menos pero morirá seguramente agradecerá la oportunidad de luchar por su vida he entendido traeme algunas raíces de gogo hay algunas en este mismo campo y alrededor de muchos árboles de hoja caduca vale algunas cuantas tres ah 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 yo tengo no verdad así que tengo si tengo un montón tengo las raíces de gogo ya veo necesito un momento ya casi está está trabajando y durmiendo a la vez toma dale este antídoto al enfermo esto podría mantenerle la muerte a raya pero definitivamente sufrirá dice dale la anestesia a jicobey no es una anestesia supone que es una medicina debe esto que es esto me he ido tranquilízate vivirás como pudiste está enfadado moriremos todos duele otra vez habla con mata sobre jicobey otra vez tengo que hablar con ella y por qué me señala este matsumaru no estará mal dice habla con mata sobre jicobey creo que hay que hablar con matsumaru no con mata jicobey parece más vivo ¿verdad? vaya que sorpresa no sabía que el viejo lo llevara dentro es lo próximo para él probablemente vivirá pero no espere que esté agradecido lo llevaré con su familia en aratani cuando mejore te arriesgaste y le salvaste la vida la gente de aquí no lo olvidará vale había que hablar con con este con matsumaru no con mata habla con Toshishi vale tengo que hablar con el que está al lado de la campana vale ya he hablado ya he hablado con las tres personas y les he ayudado a los tres he estado ayudando a los vecinos lo sé la gente de habla de ti por todas partes tuve un encuentro con Kenjo mencionó algo es feliz contigo no para de alabarte allí donde va el hombre tiene mucha influencia aquí fue inteligente de tu parte seguirle la corriente aunque es una pena lo del chico son tiempos difíciles el chico tiene que aprender no claro Carlos pero que precio ha mencionado algo matsumaru si el asunto con el viejo higobei matsumaru es todo un cotilla le contó a todo el mundo lo que hiciste aún no sé si hice lo correcto el anciano está sufriendo pero vivo su familia estará agradecida hablarán por ti al igual que matsumaru fue una decisión difícil pero tuviste el valor de tomarla esta es la marca de un líder creo que ahora puedo contar con el apoyo de los lugareños creo que te apoyarán incluso conozco a alguien que estaría encantado de unirse a tu aldea bien mi hermana Sayuri está entusiasmada con tus planes ella amaba el viejo Sosogi y quiere que prospere una vez más habla con ella espero que esté que sea el comienzo del nuevo Sosogi y dile a Sayuri que se una a la aldea mira la primera ¿dónde está Sayuri? no sé si debería ir a dormir ahora por la noche yo creo que sí mejor antes dormir pescado crudo no voy a voy a cocinar primero el pescado si voy a dormir sigue siendo de noche será que esta me despierta y me echa de la cama por eso se despierta no sé tampoco me dice que hora es así que no sé si es muy tarde o todavía es muy temprano no sé si está amaneciendo y este no se va de aquí día y noche está ahí vale a ver Osichi dijo que podría haber algo en lo que pueda ayudarte sí he visto lo que puedes hacer podrías hacer que la aldea volviera a ser lo que era deberíamos trabajar juntos a qué te refieres tengo algunas ideas por ejemplo solía haber un puente aquí siempre concurrido con viajeros y mercaderes que venían de visita cuando quemaron Sosogi el ejército el ejército de Sugodai quiso dificultar el regreso así que también destruyeron el puente nos vendría bien un puente así en el futuro exactamente ahora el pueblo atrae solo a Carroñero y los que se preocupan por los recuerdos además mi vida cambió en este viejo puente nunca puedo estar demasiado lejos de este lugar tal vez algún día te lo cuente no puedo reconstruir el puente solo escucha si me encuentras un lugar para vivir en tu aldea con gusto me uniré a ella haré lo que sea necesario para que la gente vuelva a cruzar el puente para ver la aldea viva de nuevo vale pues sí que hay un sitio aquí está la voy a asociar no tengo que crear otra casa más otra casa una casa por cada persona qué locura vale acabo de elegir creo que he echado a a Ako no la he echado fuera creo que la he echado a ver el problema es que me permite hacerlo asignar casa especialización carpintero en cabaña del leñador vale creo que la he asignado a esta casa espero claro es que pone casa pequeña y nunca sabe ahora soy yo el que no tiene casa conmigo tengo que estar y voy me me lo enseñe me exactamente . 20 20 20 20 20 21 21 21 Gracias por ver el video.